SAG, WARLOCK FIGHTERS, WARLOCK FIGHTERS, dos veces, ¿por qué? Porque es mi evento, me puedo dar el lujo de ponerme tres veces ahí en los patrocinadores. Es que uno es WARLOCK de Heri y otro ya es WARLOCK de Kurodan, que poco a poco nos vamos atropiando. Se lo está pegando, ¿verdad? Sí, ya primero nos apoderamos de Shuffle, luego ya vamos con WARLOCK, después poco a poco vamos como Zell absorbiendo a sus rivales, como de que no. Y ya llegó el hijo pródigo, ya llegó Cheek, ya está listo para su set. No sé cómo haya quedado el tiro contra los... Ya nos acaba de decir que estuvo tan bonito. Entonces Loya lleva dos wins y Cheek, dos perdidas, ¿no? La gente está pidiendo un saludo, Fredo, pero ya se siente mucho. ¿Dónde? Saludos 652 espectadores. ¡Saludos 652 espectadores! ¡Wow! No puedo creerlo, amigos. Un saludo a quien me haya pedido un saludo, LQM. Saben que yo vivo de mi público, como de que no. Sí. Y pues ya vemos aquí Falco otra vez contra el guanchillo. Se nivela tener el nivel de Cheek contra Meister en la pantalla mientras tenemos la pautérrima presentación de Fredo Dael en el micrófono, ¿no? Entonces me parece que fue inteligente Jerry al darnos esta pool para castear. A ver si no les oye. A ver si no les oye. A ver si éramos los primeros que íbamos a llegar porque llegamos temprano, ¿no? Porque somos puntuales, ¿no? Claro, claro. Hay que tener también ese valor como de que no. ¿A qué hora juega Claudi? Claudi está en la pool número... Tres. Pero juega hasta las cuatro. Tres. Juega hasta las cuatro. Ahora sí le entendí. Sí. Ahora sí le entendí. De hecho, es pool uno a mí. Bueno, para que quieran el dinero. Pool uno, pool dos, pool cuatro y pool tres. ¿En ese orden? Sí. Sí. Interesante. Bendito Dios que es uno de nosotros sin leer las cosas que nos mandan. ¿Por qué? Si no, esto sería horrible, ¿no? Pero ya vimos que... Horrible le está yendo un poquito a Chick en el macho. Un poquito. Está yendo espantoso. Viene ahí el reflector como para salirse de esa presión. Este... Pero pues es una stock completa de ventaja OPI. Claro que sí daño seguro porque soy Game and Watch. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Bueno, intento con el Erdoch ahí también como para evitar el... El two frame fácil que hubiera sido castigar el Firebird con el Down Smash. Entonces es bastante bien de parte de Chick. Vemos que las operaciones por lo menos las tiene bien... ¿Bien qué? ¿Qué estabas diciendo, frego? ¿Qué estabas diciendo, frego? ¡No! Chick, perdón. Es que también, o sea, tienen par. A Chick lo están mandando después de perder sus primeros dos sets. Y a Maester lo están mandando contra Chick después de que casi le ganan dos sets. O sea, Maester viene encendido, ¿no? Viene caliente y... Pero es que ya no pueden mandar otro set, güey. No, hubiera esperado para mandar el Chick contra Lo a stream, ¿no? O sea... Eh... Cuestión de logística, ¿no? Pero sí, entiendo un poco el punto. Pero Chick está poco a poco despertando, entonces vamos a ver buenas cosas. Nada más es cuestión de que se adapte un poquito. Pero... Igual, como dices, ¿no? Jugar dos sets así tan... ¡Dios mío! Tan... Tan high octane como tuvo contra... Contra... Contra Tabo y... Como fue contra Lo... Que se ve complicado este momento. Sí, Maester anda en modo telepatía, ¿no? ¿Quién lo diría? Y este... ¡Ja, ja, ja, ja! Y Chick, pues... ¿Cambias a Nets? ¿Te quedas con Falco? Es que es lo mismo que les decíamos, ¿no? Estado de México. Maester es del Estado de México. Se la sabe jugar contra todos los neces que ha habido. O sea, entonces eso es complicado y le ponen un poco ahí de... Hasta contra mi mesa jugaba, yo creo. Y yo ni siquiera uso a la cosa esa gritona. Entonces... Yo me quedaría Falco. Este, la neta, creo que el Falco estaba... Mostrando... Mostrando bien el Choco. El problema es que... Pues sí, de repente la recovery está complicada. Pero... Vamos a ver qué es lo que puede sacar, Chick. Y lo que les decía. O sea, Chick viene ahorita de que acaba de perder contra Law. Maester viene calientito. Entonces este primer juego... Pues sí estuvo... O sea, estuvo un poco exposeado, ¿no? Pero... O sea, Chick es cuando tiene que... Quitarse como ese... Esa saloña que obviamente te da naturalmente por perder un set. Y para jugar más concentrado. Jugar más tranquilo. Sabes que no puedes mascharle tanto a Game of Thrones. Porque pues pasa esto, ¿no? Si te agarra bufiando un aéreo. De pronto te... Te pesca con el nerd. Te agarra con otro nerd. Ope, claro que sí. Ope. Porque estamos... Este... Nos sentimos un poco... Este... Diferentes el día de hoy. Maester quiere probar cosas nuevas. Me gusta el Dacia Ataca para salirse de la presión. Ajá. Y pues... Pues bien ahí este... Saludos a toda la banda. También... Es un... Es un placer ver a todos aquí. Pues en el principio del evento. Se va a poner más hype, ¿no? Creo que las demás pulls también han estado buenas. Empezó bien el torneo, ¿no? Empezó con un offset... Este... Bastante... Bastante bueno de... Que la neta... Era complicado que la gente se lo esperara. Es que... Cheek... Lo que... Lo que está fallando mucho... Yo creo que también es una... Algojota cuestión de estar guando contra Maester. Ahora sí le funcionó, ¿no? Pero está tratando de hacerle reeds de... Pues de gente en teoría un poco nude, ¿no? O sea, la gente que piensa que Maester le va a rodar de la orilla Porque le metió tantita presión offstage. Eso no va a pasar. Qué bien tiene ese... Ese 2-frame. Ese Down Smash 2-frame. Este Maester para llevar 3 stocks. Otra vez. La clásica. A Maester siempre le funciona. No entiendo yo por qué la gente le sigue yendo a buscar Cuando después de un stock se va a agarrarse de la orilla. Si no, este... La situación menos work posible. Y tratar de recuperarte lo... Más que puedas por arriba, ¿no? Porque ya vimos que el 2-frame lo tiene bastante bien medido. A lo mejor aplicar las mele, ¿no? Buscar ángulos como bien raros. Te castigan, ok. Pero por lo menos mantiene su stock, ¿no? Y es lo que deberíamos estar viendo. Maester ya se ve pues con una... Pues con una ventaja bastante clara. Y en una de esas puede venir un castigo un poco más de hecho. Porque te suelta. Ahí está. Ahí está el ángulo que decíamos, ¿no? Pegaditos. No, no, Chik. Uy, ¿qué está pasando? No, Chik. No, Maester. No, Maester. Maester merece perder este juego. Para mí, Maester ya no existe, amigos. Desde el día de hoy, Maester perdió. Perdió. Pero por lo menos ya perdió todo mi respeto. Perdió mi amistad, ¿no? Mi amistad, mi respeto. Ya no... Tantos años se fueron al traste por esta interacción. Ya se fue. Marquenle el 2-0 a Chik. O sea, después de esa jugada, Harry no puede ser. O sea... Sí, es, amigos. Y... Pues se viene la pool 2, ¿no? Y... Claro que me la sé de memoria.